Quiero comenzar diciendo que yo no voy a responder ataques de mis antecesores, mis sucesores y mucho menos de un expresidente que está en campaña presidencial. En estos momentos es mejor seguir ese consejo de la magistrada que acaba de morir en Estados Unidos, Ruth Weber Gitzberg, que decía que en ciertos momentos en la Corte Suprema sobre el matrimonio hay que hacerse los sordos. Entonces creo que este momento es un momento apropiado para hacernos los sordos ante ciertos ataques y más bien dar un mensaje de optimismo. Y ese es el mensaje que yo quisiera hoy dar con nuestros colegas expresidentes Felipe González y Pepe con fin lógica sobre este proceso de paz. Cuando el Papa Francisco se fue de Colombia en última visita, se llevó la palomita a la paz y se la entregué diciéndole que esta paloma tenía que volar sola. Porque la paz no es la paz de un gobierno, no es la paz de un presidente, la paz de todos los colombianos. Y qué bueno, cuatro años después estamos viendo que esa palomita sigue volando y que nadie, a pesar de todos los intentos, ha podido detenerla y seguirá volando. Y quiero recordar por qué, por qué este acuerdo es mucho más sólido de lo que la gente se imagina. Primero, estamos nosotros celebrando los 75 años de Naciones Unidas, que fue creada precisamente para preservar la paz y estimular la paz en el planeta. Y ese multilateralismo que, infortunadamente, se está viendo debilitado, debemos, por lo contrario, reforzarlo. Es lo que nos ha permitido, entre otros, a los colombianos poder tener este proceso y poder consolidar este proceso. Y cuando iniciamos el proceso, quisimos que tuviera una gran legitimidad y una gran base jurídica. Y así ha sido. En la parte internacional, en Naciones Unidas se ha venido presentando un apoyo del propio Consejo de Seguridad, que es la máxima instancia, como nunca antes en ningún otro proceso. Hay una estadística que es impresionante y que nos debería, deberíamos sentirnos orgullosos de haber logrado eso. No hay un evento desde la creación de Naciones Unidas hace 75 años que haya tenido tantas resoluciones unánimes de apoyo, como el proceso de paz colombiano, por parte del Consejo de Seguridad. Eso es algo muy importante. La última resolución fue el día de ayer, donde están extendiendo el mandato y ese Consejo de Seguridad ha venido dando un respaldo permanente. Simultáneamente, la Corte Penal Internacional acompañó el proceso para que el sistema de justicia encajara dentro de los preceptos de la Corte Penal Internacional. Este acuerdo, no nos olvidemos, es el primero que se negocia bajo el paraguas y los parámetros del Estatuto de Roma. No hay ningún otro acuerdo exitoso que se haya negociado bajo esos parámetros. Y además, el acuerdo, el texto del acuerdo se lo entregó con una declaración unilateral al Consejo de Seguridad y de acuerdo al derecho internacional y a las reglas de las Naciones Unidas, es un acuerdo que obliga. O sea, que desde el punto de vista internacional está blindado y con un soporte muy sólido desde el punto de vista legal. En la parte interna, también no hay que olvidarse que desde el principio, lo dijimos con los negociadores, este acuerdo será negociado dentro de nuestra Constitución y nuestras leyes. Y así ha sido. Y hay que recordar que el plebiscito, que no era algo que estaba contemplado, sino que surgió durante el proceso, cuando se perdió. La propia Corte Constitucional, cuando aprobó como mecanismo sui geris el plebiscito, estipuló en forma específica. Si se llega a perder el plebiscito, se puede renegociar el acuerdo, pero no se puede volver a presentar a un referendo. Tiene que utilizarse la vía normal que está contemplada en nuestra Constitución y en nuestras leyes, que es el Congreso de la República. Y eso fue exactamente lo que se hizo. Se renegoció el acuerdo. De los 59 puntos, eso hay que recordarlo, que presentaron los voceros del Noce, les aceptó 57. Ese nuevo acuerdo fue presentado por el Congreso. El Congreso, por abrumadora mayoría, lo aprobó. Luego la propia Corte Constitucional le dio la bendición e inclusive fue más allá y blindó el acuerdo durante tres períodos presidenciales. Esto hay que recordarlo simplemente para decir que este acuerdo tiene una base muy sólida desde el punto de vista legal en el campo internacional y en nuestra propia Constitución. Y eso le da una inmensa legitimidad y una inmensa fuerza, el acuerdo. Pero no solamente es la parte legal y la parte formal. Este acuerdo ha generado, no nos olvidemos, un interés inmenso del mundo entero, porque este acuerdo contiene una serie de cláusulas que no se habían presentado en ningún otro proceso de paz, que lo hace que lo hace el centro de atracción de múltiples universidades alrededor del planeta, que están muy interesadas en que expliquemos cómo fue que hicimos este acuerdo para poder estudiarlo y replicarlo en otras situaciones. Nomás en esta semana el presidente de Afganistán está pidiendo una llamada para que les expliquemos exactamente algunos de los mecanismos que introdujimos en este acuerdo para poderlos replicar en Afganistán en su proceso de paz con los talibanes. ¿Y cuáles son esos elementos? Ustedes lo han escuchado, ustedes lo saben, pero no sobra recordarlos. El elemento de que las víctimas son por primera vez el centro, el corazón de la negociación, sus derechos, sus derechos a la reparación, su derecho a la verdad, su derecho a la no repetición y su derecho a la justicia. Y aquí en esto de la justicia también hay que recordar, porque a mucha gente se le olvida, es el primer acuerdo en la historia donde un grupo insurgente negocia con el Estado una justicia especial y decide someterse a ella. Eso nunca había sucedido. Y esa justicia especial de paz que se negoció está funcionando. Está funcionando adecuadamente, dicen que con demasiada lentitud, pero no nos olvidemos históricamente, el tribunal que menos se demoró en el mundo para emitir una sentencia, creo que fue en Yugoslavia, y se demoró algo más de cinco. Entonces, esa justicia especial está funcionando. Hemos visto a los líderes de la guerrilla comenzar a reconocer sus delitos. Esta mañana, en una entrevista, Pastor Alape, reconociendo el reclutamiento de menores, algo que le estaba exigiendo la comunidad internacional y la comunidad nacional a los jefes de las FARC. Este acuerdo tiene un capítulo de género. Aquí se ha dicho, y como lo dijo el vocero o representante de las comunidades indígenas, un capítulo étnico que tampoco había tenido ningún otro acuerdo. De manera que esto es un acuerdo que tiene unas características muy especiales que lo hacen muy fuerte, lo blindan hacia el futuro, y esto es muy importante de tener en cuenta. Ahora, ¿cómo ha funcionado? ¿Cómo ha avanzado en estos cuatro años? Tenemos dos instancias que se han utilizado oficialmente. Son objetivas. Nadie cuestiona su objetividad porque inclusive fueron acordadas por las partes. El Instituto Croc de la Universidad de Notre Dame y lo que la instancia que se creó, el CECIBI, determinó utilizar la CERAC, la institución colombiana, para hacer un seguimiento. Los últimos dos informes de estas instituciones dicen, por ejemplo, en el Instituto Croc, la implementación del acuerdo se encuentra en este momento en un punto crucial de transformación. Ya los compromisos de corto plazo se cumplieron todos y se cumplieron en un tiempo récord comparado con otros acuerdos de paz. Y ahora el gran desafío es los compromisos de mediano y largo plazo, pues que se aceleren. Dice que lo que hay que hacer ahora es llevar a las regiones lo que se ha decidido en la arquitectura institucional central. Aboga por más participación de las comunidades de la sociedad civil en las instancias definidas, en el sistema general de garantías de seguridad, en los consejos municipales de paz, que se han creado cerca de 500, pero hay que darles más recursos para su funcionamiento y participación. Hace énfasis en la necesidad de implementar los enfoques transversales. Eso es muy importante, porque, por ejemplo, los enfoques transversales étnicos y de género, hay una gran brecha entre lo que efectivamente se acordó y lo que efectivamente se ha hecho. Y finalmente dice que la integralidad del acuerdo es algo que es clave para su implementación exitosa. Y hay un ejemplo que utiliza que es muy diciente. El punto número cuatro del acuerdo, el problema de las drogas, depende directamente de la implementación del punto uno, que es la reforma rural integral. Por otro lado, será aquí el CINEP, en su último informe, dice lo siguiente, que ha encontrado que se avanza en algunas en la implementación, pero infortunadamente de manera selectiva. Dice que en áreas como la reforma rural, como la sustitución de cultivos, eso, el cumplimiento va muy lento, más lento. Dice que se han mantenido los presupuestos en muchos rubros, cosa que es cierta, lo dijo el representante del gobierno. Y una buena noticia, dice CERAC, es que la Contraloría General no ha hallado ningún problema, no ha tenido ninguna duda sobre la buena utilización de los recursos. Cosa que me lleva a decir también para recordar que cuando estábamos en la negociación, cuando estábamos iniciando la implementación, la fiscalía del momento dijo que había habido un escándalo de corrupción con los recursos de la comunidad internacional. Ninguna de esas investigaciones llevó a comprobar ningún tipo de corrupción en la utilización de esos recursos al día de hoy, afortunadamente. Y lo que dice también CERAC, me parece que es una buena noticia, 343 municipios se han estabilizado y en ellos se registró violencia del conflicto antes y durante la negociación, pero después no. O sea, el efecto sobre la tranquilidad de muchos municipios, en este caso 343, ha sido verificado por esta institución. Bueno, ahora, hay un tema que es importante de resaltar. La inmensa mayoría de los miembros de las FARC siguen en el proceso. No hay tal que los miembros de las FARC hayan vuelto a las armas, como se ha querido decir en una narrativa equivocada y yo diría que perversa. Las llamadas disidencias o desertores de las FARC, que desde el principio sabíamos que estaban dedicadas, era el negocio del narcotráfico. El personaje este, Gentil Duarte o John 40, la inteligencia militar, lo sabíamos desde antes. Decíamos, estos son más narcotraficantes que guerrilleros y esas posiblemente no se van a acoger y no se acogieron. Y ellos han venido reclutando jóvenes que no eran de las FARC. Entonces, no es cierto que de las FARC están volviendo a las armas. La inmensa mayoría, lo dice el propio gobierno, se ha mantenido en el proceso. Ahora, simplemente para terminar con un mensaje también positivo, el acuerdo está blindado, el acuerdo sigue su curso. Por supuesto que hay problemas. Y yo diría que el problema principal es el asesinato de los líderes sociales, el asesinato de antiguos miembros de las FARC. Pero el acuerdo también tiene, como lo dijo el general Naranjo, unos instrumentos para poder resolver esos problemas. Está la Comisión Nacional de Garantías, que se supone que debe ser presidida por el propio presidente de la República, con las comunidades, no solamente a nivel nacional, sino a nivel territorial. Eso se puede poner en marcha, se debe poner en marcha con toda la contundencia para afrontar esos problemas. Son problemas que aparecen en todos los procesos de paz. Problemas de violencia, post acuerdo de paz. Pero también tenemos una oportunidad como país, en este momento, única. Con la pandemia, se desvelaron muchos de los problemas que sabíamos que existían, pero que nos estamos viendo con mayor claridad. El problema de la desigualdad en este país, el problema de la seguridad alimentaria, el problema en el campo, donde está concentrada la desigualdad y la violencia. Tenemos el problema de cómo hacemos esa transferencia hacia una economía más verde, más incluyente, más sostenible. Pues con el proceso de paz, con la implementación que yo celebro que en esta semana de Naciones Unidas, el presidente de Colombia, ante el mundo entero, reiteró algo que ha venido diciendo, es su compromiso con la implementación de la paz, que si eso se materializa, se puede materializar en una coyuntura excepcional para unir el país, para tener puentes en un país que está, infortunadamente, como la mayoría de los países del mundo, muy polarizado. Y esa es una oportunidad de oro que deberíamos los colombianos aprovechar. Y ahí estamos todos listos a participar en esa reconciliación verdadera. Yo no tengo ningún afán de participar personalmente. Yo lo he dicho, yo estoy retirado de las actividades políticas, inclusive hoy o mañana o pasado mañana voy a ser abuelo nuevamente, mi primer nieto hombre. Mi primera nieta me ha producido una gran felicidad y estoy añorando mi primer nieto hombre para multiplicar esa felicidad. No quiero involucrarme más en asuntos políticos, pero creo que el país tiene en este momento esa gran oportunidad de aprovechar la implementación del proceso de paz para atender esos puentes y generar un ambiente muy positivo y que esa paloma de la paz siga avanzando sobre el territorio colombiano, que es lo que más necesitamos. Y de nuevo yo quiero agradecerle de corazón al expresidente Mojica y al expresidente Felipe González, porque ellos han sido compañeros. Sé que no les gusta que les digan los notables, pero es que son notables, son unos personajes que el país, Colombia, les debe mucho por su compromiso con la paz. Por eso estar aquí hoy nuevamente y creo que ellos son los más indicados para decirnos a los colombianos la importancia de este proceso en este momento.